Saben que mi vida es como muy así, amigas, no saben, muy intensa. Y ahora con este nuevo cuerpo que tengo, y cuerpazo y rostrazo, todos los hombres quieren con mi cuerpo. Y pelazo. Y yo no quiero. Mira, es natural, mamoná. Tu mami sí que te lo cuida. Es lo que le digo, que deberías sacar uno de strippers. ¿Será? Uno de strippers. Uy, yo consumo mucho ahí en los... Yo también, eh. Oye, Wendy, pero eso lo puedes hacer en tu casa. ¿Verdad que nos gustó? Nos gustaba. No, 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 la vivíamos. Sí, Mick y yo sí somos muy... Y no hay, fíjate que aquí no hay lugares así de strippers que te baile el hombre y así no hay. ¿Ya todos sabían que te la comías? La neta. La neta, sí. O sea, la neta, sí. Desde que yo estaba, desde clase 406, siempre lo platiqué con el productor y lo platicaba con mis compañeros. Y siempre sabían que yo, pues, me gustaban, pues, los hombres, ¿no? Entonces, pues, siempre lo supieron. Ajá, siempre lo supieron, siempre. Antes los policianos agarraban de la nada y nos llevaban a las orillas, la verdad. Solo por estar vestida de mujer. No, y todos los niños estaban haciéndoles un oral. Su amor sexual. Y a las orillas les hacíamos un oral y nos dejaban... Eso es uno que otro policiacista rico, comadre. Uno que otro policiacista rico es la verdad. Sí, pero... Sí, pero, entonces... Con el uniforme y todo así. Esa es precisamente la parte de normalizar lo que es normal. Estoy viva, siento, también me caliento, también cojo, también se me acuerdan todos. A mí me pasó que yo, a mí me pasó que yo, a mí me pasó que yo, a mí me pasó que sí. No dicen que somos la única carnicería que les estamos manejando chorizo y pechuga al mismo tiempo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos aquí a su programa favorito, Ni Tan Perdidas. A través de la saga, obviamente, ¿dónde más mamonas? Pues hoy tenemos un programa bien chingón para, rápido, hacer esto rápido y que ustedes se diviertan bastante. Ay, perdón, era una... Ay, por una pluma de las de aquí, perdón, comadres. Pero bueno, hoy tenemos un programa bien chingón lleno de gente, este, pues obviamente... Espectacular. Espectacular, gente muy padre, este, influencer, este, actores, un actor tenemos súper impresionante y una chica que ha luchado por los derechos de las chicas transexuales y de toda la comunidad gay. ¿Tenemos como a quién, comadrita? Pues bueno, esta noche, este día, tenemos a los Jonas Vloggers. Y más que nada, también un invitado súper especial, que yo ya tengo ganas de que esté aquí en el foro con nosotros, Cristian Chávez, mamonas. El ex RBD o RBD todavía es, no sabemos. Aquí se lo vamos a preguntar. Pero también tenemos a esta chica que ha luchado a esta señora transexual, que mi respeto es para mi comadre, porque la conocemos desde hace mucho, no la comadre. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y no más nada más y nada menos que a la diputada Salma Luevano, que es de desde allá, desde Aguascalientes, viene aquí directamente a nuestros foros a darnos una despensa. No es cierto. No nos va a dar despensa, pero nos va a platicar cómo ha pasado todo esto de la lucha, ese contra la homofobia y luchando por nuestros derechos de las chicas transexuales, como de toda la comunidad. Y que nos den unos consejitos por ahí. Bueno, entonces, ¿saben qué? Hoy nos la vamos a pasar bien padre. Vamos a platicar de estos momentos que nos hemos sentido perdidas literalmente y emocionalmente. Entonces, que prepárense, porque esto va a estar bien chingón. Bienvenidos. Bueno, entonces, para todos estos temas buenos que nos vamos tocando ahorita, hermanas, estamos viendo también, estamos, perdón, tocando esto de cuando hemos, nos hemos sentido perdidas literalmente, como cuando nos perdimos en el cerro que fue una, y también emocionalmente podemos platicar todas esas cosas. Y también emocionalmente. ¡Ah, ya, ya no se lo mismo, cabrona! No, no, sentimental es triste. ¡Ay, no es cierto! Sentimental es porque tengo sentimientos, bueno, para mí es eso. Sentimental es triste y emocional es porque algo que guau, algo me sorprende. ¡Ay, no es lo mismo, pues, es una emoción! O perdida en el amor, también puede ser. ¡Ay, pobrecita! No, eso se llama deprimición. ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, que tú, cualquier palabra que tú las quieras tomar como tú quieres, ya existen. Sí. Es que Kibeli crea las palabras, ¿sí o no? Crea las palabras. El chiste es que me entiende. Es que es como ese día que nos perdimos con los hombres, que estuvo también fuerte, porque en un momento llegamos a sentir... Yo sí sentí mucho miedo, porque yo pensé que ya no iban a regresar. El día que nos perdimos en el cerro, bueno, que no nos perdimos, nos dejaron y nos sentíamos perdidas. Ese día yo realmente sí sentí mucho miedo. Y de hecho sí me asusté, porque nunca pensé que fueran a llegar. Y luego además ya estaba oscureciendo. Yo recuerdo que estaba oscureciendo, ya eran como las 6, 7 de la noche. Entonces estaba empezando a oscurecer ahí en León y sin luz, sin nada. O sea, es algo también... Fíjate que a nosotros nos tocó suerte, mamona, la verdad. Nos tocó suerte de esto, de que se hiciera viral el video. Y por eso estamos aquí aplastadas, diciéndoles puras mamadas, señoras. Pero de verdad que nos tocó suerte, porque era también algo muy... Era también algo muy, ¿cómo se puede decir? Fue muy impactante, porque imagínate, nos dejan ahí. Entonces todo oscuro, sin luces, sin nada. Chicos que nos pudieran, no sé, a lo mejor una vaca, un toro, podría haber violado nuestro cuerpo de mujeres. Ni luna había ese día, no me imagino. O sea, había luna. Porque en la luna, luna. Ah, sí había luna, sí había luna. Sí, güey, pero no. Pero ese día, yo me acuerdo, Kim. A mí se me imagina que ustedes dicen como, ¡ay, prende la luna, puta! No, mami. No, pero es lo mismo. No, pero andaban en el cerro y obviamente que la luna les alumbra. Sí, pero no, chico. Ay, sí me la voy a llevar a la luna. No, no, mami. Oye, pero... Sí, sí te da un poco de luz, pero no con la luz que tú estás acostumbrada. Ah, sí, la luna. Sí, ese día, a mí sí me dio mucho miedo, Kim, porque ese día, no sé si te acuerdas, ya había oscurecido y se escuchaban como que... Cuando caminas y quebras una rama, así, cuando se escucha así... Ah, pero es un animalito. No, pero yo asustada. O sea, yo sí me asusté. Muchos chivitos o burritos o cómo se diga. Sí, pues un cerro. Mucho coyote. Y hablando de una pérdida emocional, sentimental o de amor, ¿les ha pasado? Sí, a mí sí, la verdad. Sí, a mí lo sentimental... Cuando se murió tu petú, este, ¿cómo se llama? Que te aplastaron tu hamster por un ratito que tenía. Oye, cuéntese historia rápido, cuéntala. Yo, cuando estaba chiquito, mi papá y mi mamá tenían la costumbre de llevarme a un parque ahí en la ciudad de León, Guanajuato, que se llamaba... Se llama el parque de algo todo. Que usted llamó Chachasque. Ya se lo agarran como... Se prostituyen, trabajan de noche. Y de hecho, yo llegué a trabajar ahí, para recordar viejos tiempos. Bueno, esta es otra historia, hermana. Y hayan de cuenta que se le lleva mi ratoncito, yo me la gané en un juego de canicas. En la feria, sí, en la feria de León, me lo gané jugando canicas. ¡Qué pasa, amiga! Y yo iba muy contento con mi ratoncito en una caja de zapatos y lo saqué. Y pues, a mí me gustaba como se miraba el ratoncito, así caminando. Y yo, ¡ay, bien contenta atrás de él! ¡Ay, no, pues, un chiquillizaz! Así era como cuando aplastas un sapo. Todo el ratoncito nomás quedó así. Yo me agarré, lloré, lloré. Y no me la van a creer que todavía voy a ese parque. Y yo me acuerdo mucho. Y él me da como triste. ¿Pero cómo se llamaba? Nunca le pusiste nombre, ¿verdad? No, nunca tenía nombre. ¿Cómo cuando ibas a putear a ese parque? ¿No te acordabas, mamona? Ahí sí querías mucho. No, hermana, porque era de noche y yo con el ratoncito fui de día. Bueno, eso fue una pérdida muy fuerte para mi hermana también, emocionalmente. Oye, güey, 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 güey. ¿Y tú cómo has pasado eso? ¿Has tenido una pérdida? Prefiero que tú nos platiques primero, porque recuerden que a mí me han pasado muchas cosas, amiga. Tú sabes que mi vida... Mira, yo quería ser el último. Ustedes saben que mi vida es como muy así, amiga. O sea, no saben, muy intensa. Y ahora con este nuevo cuerpo que tengo, el cuerpazo y rostrazo, todos los hombres quieren con mi cuerpo. Y pelazo. Y yo no quiero. Mira, es natural, mamona. Tu mami sí que te lo cuida. Pues mira, yo la pérdida sentimental, que pues se puede decir... Emocional, sentimental. Con mi abuelita. Fue pues de mi abuelita. Cuando yo perdí a mi abuelita, porque mi abuelita era como una mamá para mí. Cuando mi mamá nos abandona, cuando yo tenía 11 años, fue un golpe muy duro para mí, porque yo trabajaba y estudiaba, yo ya se los he platicado. Y fue un golpe muy duro para mí, yo trabajar y estudiar a los 11 años. O sea, yo me quedé como en shock, o sea, traumada. Yo no sabía qué hacer en esos tiempos. Yo dejé de estudiar para poder trabajar. Porque era, o trabajas o estudias. Y mi abuelita siempre estuvo ahí conmigo. Conmigo. Y tú sabes, llegábamos y nos daba el plato de frijoles. Ajá, claro. Con la salsa de molcaje. Y luego la verdad... Espérame, y una canela bien caliente. ¿A ver qué sí? Nos quemábamos el hocico bien culero, pero bueno. Entonces, déjenme decirles que... Bueno, hermana, yo recuerdo que tú trabajabas mucho, y la verdad no. Ustedes saben, hermanas, que con el salario mínimo ni se alcanza. Ganábamos de 700... Y luego más una de cotolona, que es bien gastar. 300 a 800 pesos a la semana. Incluso llegábamos a trabajar las tres en la misma empresa. Entonces, es mi amiga... Sí, las tres trabajamos en la Tomis. Mi amiga mejor optó por ser prostituta. No, la verdad. Sí. Mejor estaba en la prostitución. Se escucha muy feo. Ay, prostituta. Ay, no, güey. Mira, mira, mira. ¿Cómo? Lo que me hace que... Pero di, pero di. Prostituta. No, pues fíjate que sí. También para mí, yo hace poquito, ya ven que murió mi abuelita, y yo me sentí así toda triste y deprimida por mi abuelita. Pero hagan de cuenta que a mí, pues ya saben, ya vieron, hermanas, que yo me sentí mal porque a mí me criticaron mucho en las redes sociales porque después de que murió mi abuelita los dos días, creo que fue tu fiesta y yo fui. Sí. Pero solo fui un ratito. Sí. Entonces, toda la gente me criticaba y me decía, ay, Wendy, ni llora nada. O sea, yo no me iba a poner a llorar en las redes sociales. Yo todo lo platico y platico toda mi vida, pero están locas. Yo dije, no, eso yo me lo guardo yo misma. Yo lloro en mi casa sola, tranquila. Sí, algo como personal. Sí, no, pero ese día todavía tuviste un evento. Creo que de fin de semana. El día que murió mi abuelita en Querétaro tuvimos un evento en un antro que se llenó por cierto bien bestia, bien a gusto y todos los trucos. Entonces, estuvo muy padre el evento y yo de ahí en cuanto terminó el evento, yo tuve que viajar a León para ir al velorio de mi abuelita, pero yo estaba triste y me sentía mal y fue como una pérdida muy fuerte para mí porque ella toda la vida me creó desde niño también, desde pequeñito y me llevaba a todos lados y era la consentida y los tíos. ¡Ay! Amigas, pues bueno, tenemos este programa así como estamos platicando, bien a gusto. Pues ya vamos a empezar con nuestros... Vamos a empezar a nuestros invitados. Invitados de esta vez, de este programa. Ya, 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 claro. Entonces, pues ellos también, ¿qué les parece si los ponemos a que nos junten pérdidas que han tenido en la vida y todas estas cosas de las redes sociales? Un poquito de su vida privada. Claro que sí, por supuesto. Y si no quieren, esa fuerza es mamá. ¡Cá! ¡Hey, comadres! Y nos queremos darle la bienvenida a nuestros invitados de los que más vloggers de aquí. ¡Oh! 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 Es que yo sí me sé en mí sus nombres, pero bueno, es que se me quedó... ¿A quién me lo sabes? No, sí me lo sé. Luis, David y Miki. Sí me lo sé. Los polinesios de los gays. No, sí, ¿verdad? Son todos los polinesios de los gays. Amigos, pues ya saben que nuestros amigos tienen muchísimos años en las redes sociales. Están por cumplir 10 años. Yo creo que ya los cumplimos. ¿Cuándo? En septiembre. Bebé, ¿ustedes están bien mensos? Si Miki sabe todo. ¿Cuánto cumple? Es que ella lleva la bitácora. A ver, ¿están por cumplir? En septiembre de este año los cumplen. 10 años. En 2012 empezamos. ¿Y qué se va a hacer más? Oye, vamos a empezar a platicar un poquito así de lo que te mieron en el Grindr y todas esas cosas. No, Miki, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Cómo sigues en lo de tus... ¿Cómo se llama? De maquillaje y todo esto. Yo hago contenido de maquillaje que ya no he hecho porque me metí como de lleno a actuar de que... Estás como actriz también ahorita, ¿verdad? En la pandemia descubrí que... Se me da la... Que te guste el drama. Que te da ese talento. ¿Descubriste que te gusta el drama? Como me dijo una amiga, todas las mujeres trans somos protagónicos. Sí. Son fantásticas todas, mi madre. Sí, sí quisiera hacer eso. Comadre, metámonos al mismo curso. ¿De verdad? ¿Cómo de que te ves como villana? ¿A quién lo que te hago? ¿Pero Kim quiere ser de 3X? Yo. Bueno, ¿qué tiene? ¿Haces una así? No, con Miki también. ¿Ya me dijo la Kim? ¿Qué quiere hacer contenido 3X, Tazo? ¡Fueron contigo! Es para colaboración. Sí. O sea, me dijo... Cuando dijo, tu madre, ¿qué te tocan? No, nomás las cosas me dijo. No, no. Porque las bolas de burra las tiene grandes de ver todo. Porque se anima a hacer la colaboración. Oigan, antes de meternos así muy a fondo, porque somos muy a fondo, yo quiero comentarles o quiero preguntarles por qué ya no hacen videos juntos, por qué ya no están juntos, qué fue lo que los separó, te peleaste con la vida. Una pelea muy fuerte. ¿Una pelea de ella? No. la pregunta más hecha por todos los seguidores quiero que me lo expliquen bien si no me voy a parar y voy a enseñar lo que les enseña ahorita la pregunta que la va a contestar pues justo como lo dijiste o sea llevamos una década y quieras que no se volvió muy exhaustivo y esto al final del día el contenido no es no es como el que es ahora que es más casual nosotros teníamos una onda muy estilo televisión que teníamos y se volvía muy pesado y más que no nos estaba reedituando económicamente o sea todo literalmente era como amor al arte y al final se volvió sobre todo para mí que yo era el que editaba se volvió muy abrumador entonces llega un punto que por salud mental será que tú te asentías la más perra y empezaron a pasar pero no me vas a dejar mentir buen chiste que yo o sea cuando empezamos los jonas bloggers yo tenía 19 así fue muy abrumador estar tan chiquito y de repente aventarme la verdad no era en ese tiempo tan fuerte el ataque de las redes sociales porque ahorita ya te quieren cambiar tu vida y quieren hacerte a veces te dicen hace esto y quiere que hagas lo que ellos quieren y que te comportes como muchas personas que son 20 15 30 personas son más las que nos siguen que nos quieren la neta wey pero mira ya después de mucho alcoholismo y mucha terapia vámonos ya les esperé bueno y entonces por eso es que tú desiste salir más que salirme fue como ya no era sostenible o sea y justo llegó la pandemia y que nos separamos ya no podíamos filmar porque no estábamos en el mismo lugar entonces fue esta onda de cuando no es no que haya terminado la pandemia pero cuando nos volvimos a juntar era como realmente esto es rentable todavía y como cada uno ya estaba haciendo sus cosas no es de que se haya acabado ya el proyecto porque pues sí más bien fue eso o sea perdón que te interrumpa pasamos por varias y luego no vamos a hacer chisme como de mercado también crecimos evolucionamos también cada uno como persona empezó a hacer sus cosas yo me casé oye por ejemplo luís tú que tú que ahorita por ejemplo tú también usted va la mayoría de ustedes bueno creo que los tres son empresarios y tú has hecho esto incursionado en lo de los antros la vida nocturna la vida nocturna y todas estas cosas verdad por cierto por ahí a una amiga mía no la dejaban entrar a tu lugar de león guanacuato es que no llevan su identificación pero si te habla bien vieja ya me lo dice por sí pero a mí me ha pasado que yo está bien porque está bien porque para sí está súper bien y kimber y como dijo soy la más kimber y la más preciosa me van a dejar entrar y me la robaron que ha pasado porque será más más porque aquí todos son iguales y tú mi amor vas a vas a sacar otro otro antro pero no pueda tener sexo yo quiero ayer león es lo que le digo que debería sacar uno de los hombres yo consumo mucho ahí en los hombres yo también sé si no hay lugares así de estrés que te baila el hombre no hay pero estaría bien o sea Vamos un día. Ya que intentaré tal vez. Y Kimberly ya sin grabar con su cuerpo, no somos dos. Pero muy así, muy… Sí, muy a escondido. Sí, así. Entonces, ¿sí, los one man son? Sí, cuatro. Ah, pero yo no puedo entrar a la woman. ¿Por qué? Bueno, me quito la barba. Güey, yo entro. Yo también. Pero ustedes son chavas. No, hombre. Yo también. Yo llevo unos amigos chacales. Yo llevo unos amigos chacales y todo pasa. ¿Qué quiero decir? Ya venden chichitos. Me pongo de eso a tu abuelo. Sí. Oye, David. Digo tú, Luis. Entonces, tú tienes cuatro lugares y yo nomás te conozco dos. Es que te faltan los otros dos. ¿También se llaman Baby? No. Baby y Baby León son de la marca Baby. Aparte tenemos… ¡Qué mamunala empresaria! La cantina que es el Tijuana, que es como restaurante. ¿Dónde está ese? Está en el centro. ¿Aquí en México? Aquí en México. ¿Tiene una gusto? ¿Tiene comida, chelas… A ver, aparte del Tijuana, ¿tienes otro? Y tengo otro que es el Estéreo. Bueno, viernes es Estéreo y sábado, sí, que está en la Juarez. ¡Ay, mamunala! Le cambia de nombre un día y otro nombre, pero le cambia el concepto. Cambia el concepto. Oye, yo le quiero preguntar algo a Miki. Oh, madre. Por ahí vi hace mucho tiempo un video que sales con Maneli. ¿Por algún tiempo se te dio así como que la cantada? Me encanta. ¿En serio? De hecho, fíjate que eso pasó bien loco. En Cuba. Fue grabado en Cuba, ¿no? Fue grabado en Cuba. A mí, yo estaba como que haciendo mis cosas del día, no sé qué, y me llegó una llamada y era Joel Adorado. Ajá. Un beso, que lo amamos. Y me dijo, oye, mira, resulta que Maneli quiere hacer una colaboración de esta canción. Jalas, pero es venir en dos horas. Y yo, claro, claro que sí. Fuimos y estaba Maneli ahí. Ajá. Nos pusimos a hacer la canción, pum, salió la canción y me dicen, el fin de semana vamos a Cuba a grabar el video. Y yo, ¿qué? Si tú no encuentras mi pasaporte. Súper emocionada. Se me dijo que lo manifestaste, porque estuvo meses diciendo, quiero ir a Cuba, quiero ir a Cuba. Y yo decía, quiero hacer música, quiero hacer música, quiero hacer música, quiero hacer música, quiero ir a Cuba, quiero ir a Cuba. Y se me manifestó. Tanto lo chingó que la vida dijo. Ahí está. Tenga. Te viene a gusto, ¿no? Ya te tenía aburrida la solicitud. Ya no te estoy chingando tus canciones. Y tu viaje a Cuba. Y tu viaje ya. Salón máximo es Cuba, ¿no? Oye, pero serías por en un momento retomar esa carrera de cantante. Sí, yo súper quiero retomar. O sea, si te llena, si te llena. Pero te estás más metido en lo de actriz, comadre. Estoy metido en eso y tomo clases de actuación y de canto. Que va, mona. Que va, mona. Nena, hay que preparar. No, tú casi te casaste. Me casé. ¿Cuántos años tienes casado? O tienes poquito. Ya voy para cinco años de casado. No lo manches, de verdad. De verdad. Y cómo has sobrellevado esto. Y tu marido está guapo. Bien guapo. Sí come bien, mi comadre. Lo conocemos. Lo vimos en la marcha. Te voy a galconear. Te voy. Es de otro país, ¿no? No. No. Yo pensé que era hetero. Yo pensé que era hetero. Y yo lo seguí con TikTok. Y cuando dije que era jota, dije, ay, de seguir. Es que ahorita no sé su familia. Es que no es nada obvio. Está súper guapísimo, la verdad. No es nada obvio. 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 O sea, cuando yo veo su... Eh, también tu pareja tiene una marca de ropa y es diseñador. Y en TikTok prueba su ropa y dice... Paola se la vi en TikTok, ¿eh? Yo también. Hay que hacer eso. Jota, esto es así y así. Pero ¿por qué? Yo no vi en TikTok. En serio te lo juro. Pero van a creer que yo no sé si es como es bien informada. ¿Cómo chingas con el TikTok y con los pinches horóscopos? Ay, es de las buenas... No, ¿verdad que sí? También los horóscopos, ¿o es verdad? Y luego si ella recién te conoce, te dice, oye, ¿qué signo eres? No, tal, así se lleva con mis signos. ¿Y si no quieres? ¿Por qué? ¿Vale a tener su programa como de horóscopos? No, pero... A ver, dime el mío. No. Escorpión y mi marido escorpión. ¿Qué significa eso? Uy. No, pues sí se llevan, pero... Ay, ya. No, sí, es en serio. No soy monimidente ni nada, pero sí este guanchito. ¿Qué amigo eres? Le acaba de llegar una emisión muy fuerte. Selena Gomez está embarazada. No, no eres tú. Yo voy a ser capricornio. ¿Y tú, Miki? Mmm... El que quieras. ¡Ah! ¡Ah! Un consejo que le den a toda esta gente que nos ve, porque nos ve mucha gente heterosexual. Pero también ahora que estamos en el mes del orgullo, queremos saber qué es lo que le dan un consejo a toda esta comunidad, a la comunidad gay, mamones. Una por una. ¡Híjole! Y tú pongan un antro. Es mucha responsabilidad. Que vayan al baby. ¡Ah! Con su hijo, hermano. No, dejen ya que nos digan, mamonas. ¡Ah! Yo creo que sean ustedes mismos. O sea, sí, claramente. Pero que no intenten imitar a nadie. Sean ustedes mismos. Ustedes son ustedes mismas y por eso tienen tanto éxito. Porque son ustedes mismos. Muchas gracias, Selena. Me gusta eso. Sí, sí. Pero siendo realmente tú. No intentando copiar, no viendo al de al lado, no comparándote. Sé lo que tú quieras ser a la chingada. Me encanta esa respuesta. Eso va para tus amigas, Wendy. Man, ¿por qué a mí? Dije para tus amigas, no para ti. Para tus amigas. A quien le caiga la pedrada. Exactamente, hermano. Para ti, Marisa. Y se te cae una lámpara. Marisito, mi amor. Hay mucha responsabilidad, Wenchis. Pero... Pues algo que nadie dice. Yo creo que la gente debemos empezar a ahorrar. O sea, a emprender a ahorrar. O sea, es algún consejo que nadie da. Encantó, hermano. Es un consejo que nadie da y que creo que es muy necesario en estos tiempos. Digo, no solo en la comunidad, sino... Sí, porque como no se agarró la pandemia bien. Sí, por eso lo digo. Y mucha gente no teníamos dinero. En curva. Oye, wey, a ti, ¿cómo te pegó la pandemia? Hombre, horrible. Lloraba mi comadre todo. De hecho, el contento se lo dio a Luis. De ahorrar. Pero mira, dos dadios, quita. Ajá. Sí. No, imagina todo. Es un pinche mal. No, pero si cerré el daddy, cerré el baby, porque... A poco. No podía pagar la renta. Cerrado. Y bueno, te cambiaste a otro lugar más grande, ¿verdad? Y bueno, cambiamos una más grande. Ah, fue por la pandemia. Fue con Manatrix y Yomera. Y había un buen de gente. Y un escenario enorme y todo. Y yo sin bailarines, sola. Y van a estar próximamente, ¿no? Y el escenario de trato. Y va a la lista. Van a estar próximamente también, ¿no? Van a estar en la fiesta del Pride. Que creo que ni saben. Ay, qué bello. Van a estar en la fiesta del Pride. ¿A poco? El Monster Pride. Ah, sí, mira. Pero ya van a saber cuando salga esto. Claro que sí. Se van a besar. Bueno, un consejo que les gusta toda la comunidad. Ya que no vayan a la ciudad, ya no chingales. Luis, ¿eh? Pues que no busquen la aceptación de nadie. Ni de sus papás, ni de nadie. El que los quiera como son, que los quiera. Total. ¡No, ni modo! ¡Un aplauso! Y queremos agradecerles bastante. Sí, ustedes en sus redes sociales. A ver, que todo el mundo se las sabe. Pero a las chicas que no se las saben. Ay, acabó. ¡Sí! ¡Lo quiero ver! Es que me están diciendo aquí atrás. Es que el camarógrafo. Y el camarógrafo. Nos traen así. No, pero este está diciendo eso, mamón. Quiere eso. Quiere eso. Quiere eso. ¡Eso! Quiere que le sigas dos horas. ¡Eso! A ver, hazle que no salga Kimberly. Sí, mamón. ¡A ver, Kimberly! ¡Kimberly! ¡Kimberly! ¡Kimberly, mamá! ¡Vámonos! Yo te lo pongo, yo te lo pongo. Yo, 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 yo. Yo aquí también soy técnica. Bugueale, mamá. Bugueale. ¡Chicas! Espérate. Esto va para ustedes. Las hacen así, chicas. Ya, hermana. Vamos. ¿Cómo nos despedimos? A ver. ¡Ay! ¡Muélenme! ¡Ay, no! ¡Se les salen las chichas! ¡Se les salen los melones! ¡Se les salen las chichas! ¡Ay! ¡Se les salen los melones! ¡Es rating hasta arriba! ¡Ya! Hermana, diseñarse de redes sociales por Fabio. Adicción a labial. Adicción a labial. Adicción a labial. Al putear. ¡Ay! A todo. David Alegre. Yo a todos. Estoy como David Alegre, alegre con doble L. David Alegre.com. En Tiktok. Ahorita estoy subiendo así con tecido. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Que salga de la cuno! ¡Ay! ¡De la mirada estás hablando! ¡Ay, su madre! Y tú, Luisito. Luis Rivas con doble O. Lois Rivas. Y también sigue la baby. ¡Ay! ¡Ay! Esta en la que falta. ¡Vámonos a baby! ¡Y la tía baby! ¡Nos vemos pues! Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotras. Y pues seguimos. ¡Bye! ¡Bye! Bueno, ¿cómo andan? ¡Qué shock! Bienvenido a su casa. ¿Qué onda esto? Quiero felicitarles por ser mamazotas. Y ser mamazotas. Claro. Sí, porque ya pasó el día de las más. Déjeme, les regalo un corazón. Les regalo mi corazón, hija. ¡Ay! ¡Ay! Les regalo un corazón. Un corazón de nosotras. ¡Ay! Nada de brujerías, comadre. Por favor. Tú ya sabes para todas. ¡Ay, gracias! Me las dio a mí. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Para todas. Son unas velas. Son unas velas, miren, de la bandera de las chicas. Representando a la comunidad. La bandera transexual. Hay muchísimas. Muy padres. Tiene la buena vibra, así que... Gracias, comadre. Ya saben cómo es esto. Se la puede pasar a alguien de producción. No importa que me pare. Sí. Sí. En esto. Averigua cuánto cuesta el Mercado Libre, por favor. Porque se ve que es cara, comadre. Es cara y de contado, como dice mi hermana. Sí. Oye, hermosos, les queríamos preguntar, pues, ¿qué onda? ¿Qué han hecho? Te queremos hacer muchas preguntas. Espero no te molestes. No, no. No, se ve que es bien una onda del cristiano. Ahorita estábamos platicando y, de hecho, este... Ay, el camarógrafo es bien así. Bueno, entonces les quería decir... Te quería preguntar, mi amor, vamos a empezar con las Perú. Para romper el hielo, mamonas. Venga. Vamos a empezar con las Perú. Para romper el hielo, un beso. No. Un beso de pescueso. Un beso de pescueso. Un beso. Beso. ¡Ay! Por año, por año. Miren. Ay, qué mes. A mí no me gustaba. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, ya. Qué bárbaros, eh. Ay, Cristian. Ay, no, no, no. Estoy bien emocionada. Hermana, yo iba en la primaria. No creo que no estoy hablando diciendo viejo ni nada. Ay, ya. Ay, ya. De verdad, yo vivía cuando él era el Fercho en clase 416. ¿Ves? ¿Qué te decía? Clase 416. Yo soy de la clase 416. Sí. Que decían yo hace 400 gays porque habíamos varios gays ahí, eh. ¡Oh! Pero en ese tiempo tú eras muy macho, güey. Pues macho menos. Te vestuqueaste a un chingo. Me hacía, ¿no? Te vestuqueaste a un chingo de chicas y todo. Y ahí, de hecho, tú tenías un papel de que eras bien mujeriego. Sí, sí, sí. De que andabas agasajando a todas las morritas y todo el pelo. Era macho, era macho. Sí, sí, sí. Pero tú en realidad querías agasajar a los protagonistas y a los camarógrafos. Bueno. Bueno, yo creo que eran mis inicios, pero sí. O sea, la verdad es que esa fue mi primera novela y me la pasé muy bien. Era justo porque me decía, es que yo me acuerdo de ti en Rebelde y le decía, justamente la gente que está más grande. ¡Tenga para la primaria! ¡No, te acuerdas! ¡No, te acuerdas! ¡No, te acuerdas! ¡No, te acuerdas! Yo iba en la primaria, güey. Y yo me acuerdo que te pintaban el pelo de un chingo de colores. También de colores. Ajá, ajá. Le dijo varias cosas. Oye, es que estoy haciendo esta pregunta. Ahí entre el grupo de Rebelde, ¿quién eran tus amigos confidentes? O solamente era una de ellas. ¿Ya todos sabían que te la comías? La neta. La neta, sí. O sea, la neta, sí. Desde que yo estaba, desde clase 406, porque éramos más o menos los mismos. Los mismos. Oye, yo siempre pensaba, discúlpame, que me vuelvo a meter. Yo hablo un chingo, perdóname. Yo siento que es como el refrito, pero en fresa. Como más nice. No, neta. Porque en clase 406 era como más del barrio. Sí, sí, sí. Yo recuerdo. Sí, bueno. La verdad es que yo nunca quise hacer esta parte de salir con ninguna niña o ir a Alfombra Rojas como con chavas. No quería hacer eso. Entonces, más bien como que siempre lo platiqué con el productor y lo platicaba con mis compañeros. Y siempre sabían que yo, pues me gustaban los hombres, ¿no? Entonces, pues siempre lo supieron. Ajá, siempre lo supieron. Siempre. ¿No tuviste ningún problema con eso con nadie? No, nunca. O sea, la verdad es que siempre. Que tú digas, me rechazaban por esto. Ya ves que hay en varias. No. Que te tiran cara o así. No. Simplemente hubieron consejos que obviamente me dieron que después me lastimaron, ¿no? Que era así de que no se te note. Sí, sí. Tienes que ser súper heterosexual. O sea, que mientras más heterosexual te veas, menos trabajo te vas a poder quitar. Y entonces, eso para mí fue muy, me lastimó muchísimo. Claro. Porque obviamente. Porque estás diciendo, no me aceptan. Claro, claro. No me aceptan como soy. La represión. Exacto. Y entonces, de pronto, es algo que a mí me llega a pasar. Ya después cuando salí del closet y todo esto, que me, es que todo es un chisme, ¿no? Cuando yo ya llevaba dos años casado y entonces tratan de sobornarme con unas fotos de mi matrimonio. Ajá, sí, sí. Este, y pues yo la verdad, no tenía nadie de la comunidad que me apoyara o me dijera, oye, hazlo así, ¿no? Ricky Martin todavía no salía con su libro. Exacto. Yo no sabía cómo hacerlo. Oye, y cuando te habló el productor y te dijo, qué onda, te casaste o qué chingo. Exacto, me dijo, ah, me dijo, güey, ¿te casaste así o no? Y le dije, pues sí. Y entonces me dijo, a ver, cállale a la casa. De pronto le, le, me dice, ¿a ti qué te gustaría? Y yo le dije, a mí me gustaría que cuando tenía 16 años, yo iba en escuela de padres cuando estaba chavito. ¡Uf! Pero no pasó nada excitante que yo hubiera gustado. No, pero hay que ser, bueno, te tocamos ese tema, pero hay muchísimas religiones. Sí, sí, sí. Les encanta el pedo con las chicas así. Y entonces dije, a mí me hubiera gustado, yo pasé una etapa desde los 13 a los 17 años, en que yo todas las noches iba, le decía, Dios, por favor, cámbiame. Yo sé que esto no es lo que tú quieres para mí, por favor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y nunca pasó. Entonces yo le dije, a mí me hubiera gustado que hubiera habido alguien en la televisión que dijera, este soy yo y no hay problema, ¿sabes? Sí. Pero al momento de hacerlo, al momento de salir, hubieron muchas represalias. O sea, de entrada los ejecutivos de la empresa me hablaron y me dijeron, de entrada ya tu carrera aquí se acabó porque hacemos novelas y ya nadie va a creer que haces personajes heterosexuales. Cuando yo le dije, bueno, pero estás aquí plagado de gente homosexual. Y me dijo, sí, pero nadie lo ha dicho. Ay, no, pero qué feo. Yo prefiero ser libre. Entonces sí sufriste discriminación. Sí, claro. Y luego, al mismo tiempo, la propia, la propia, la propia comunidad. Empresa. Me dijo, hablaban de mí, decían, ay, es que es un heteronormado, es que no acepta la comunidad, es que no se acepta como es. Yo tenía 23 años, ¿sabes? Yo no tenía nadie que me dijera, oye, es por aquí, es por allá. Oye, y qué fuerte, Cristian, por acá mucha gente reprochándote que por qué no sales del clóset y por acá mucha gente queriendo decir, vuélvete, hombre, no digas que no. Qué feo, la verdad, mi respeto es para lo que viviste, mi amor. Y cómo lo superaste, porque qué fuerte es eso. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Yo, pero en mi caso, desde chica he sido una mujer. A mí me gusta mencionar que soy orgullosamente de una mujer trans porque es parte de la visibilidad y de la lucha. Pero sí, desde chica, hubo momentos en el que yo debajo, me metía debajo de la cama y ahí es donde yo, este, pues creaba mi mundo. Porque si en el tiempo de él, que es mucho más chico, era muy difícil. Imagínate. Mucho más de años atrás, mucho más. Eran otras épocas y era más fuerte, ¿verdad? Sí, mucho más difícil. Y además, como él lo acaba de decir, en mi caso fue muy difícil porque yo no entendía qué estaba pasando en mi mente, en mi cuerpo, porque todas esas atracciones, todo ese tema que era muy, muy difícil. Sí, claro que sí. Y que es muy importante escuchar a los niños, a las niñas, porque precisamente en el tema de nuestras infancias trans, como en el caso, y me imagino que también ustedes vivieron esas infancias trans, y que desafortunadamente por esta discriminación, por esta transfobia que hay hacia nosotras en específico, ¿cuántas niñas y niños trans han quitado la vida por no entender, en primera uno, no entenderse uno mismo o una misma? Y otra, porque la familia también no entiende, no sabe qué hacer. Porque no sabemos, cuando no hay, aparte de la información, como me sucedió a mí. Yo, ahora sí a fregadasos, a golpes, fui entendiendo todo este proceso que sucedía en mi cabecita, qué estaba pasando realmente, pero fue de la manera así bruscamente que yo aprendí. Yo pensé que te hicieron aprender brusco. Ah, no, no, eso. A mí me gustaba la cabezota. Desde chiquilla pintaba parísima. Ah, claro, yo también siempre cuando... Y la verdad es que los papás, la familia, papá, mamá, son los que primero se dan cuenta de que eres del otro lado, comadres, y son los primeros en negarlo y decir, está chiquillo, se le va a quitar, es pura baña. Oye, por ejemplo, ¿tú con tus papás batallaste en todo eso de tu familia? Pues fíjate que justamente por la parte religiosa, sí hubo una parte en la que mi mamá, sobre todo que era como la más religiosa, me dijo, no, es que sabes qué, Dios te va a castigar. Y entonces, yo le dije, mamá, pues es que imagínate que ahorita te tuvieras que despertar y lo normal fuera que te gustaran las mujeres, sino los hombres, a ver cómo cambiaría eso, ¿no? Sí, qué fuerte. Fíjate que sabes qué, hablando de suerte de religión, mi mamá es súper católica, así de verdad. Entonces, haz de cuenta que años atrás yo me drogaba mucho. Yo me drogaba mucho y yo siempre los fines de semana y ya hasta entre semana me drogaba y todo el pedo. Entonces, mi mamá siempre ha sido muy religiosa. Mi mamá me decía, fíjate, era tanto lo que se me metía a la cabeza que mi mamá me, eran momentos que me decía, es que tú traes la serpiente enredada en tu cuello. Mi mamá me decía, de verdad, por eso es que no debes de ser así, que se hay que, y se los juro que yo drogada, como pinche loca. ¡Ay, qué me está rogando la serpita! De verdad. Yo pensé que todavía andaba. No, 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 así tengo la cara de... Ya no, ya no, gracias a Dios. A veces vivimos de categoría. Y saben qué, yo pienso, y yo lo he vivido en carne propia, de que, no quiero decir que todas las religiones, pero bueno, al menos muchas religiones, por ejemplo, los padres, hay padres de los curas del templo, son lo mismo el cura y el padre, porque estoy muy pendejado. Entonces, hagan de cuenta que yo cuando yo me prostituía, yo me prostituía en una esquina, y van muchos padres y siguen yendo padres con mis amigas a que les den servicios sexuales a las chicas transexuales. Entonces, llega un momento que yo voy a misa, y dice el padre, es que los gays sí sabe que no van al cielo. Ah, pero usted sí va, y nos echa bien sabrosos en la casa. No, 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 no. Estaban dos padres que... ¡Ay, joder, Mayerito, dos porredo, los padres! Deja los niños... ¡Y llega eso de la colonia, güey! ¡Ay, ya no dig Natürlich! ¡No te van a cuidar el mando! ¡Al padre Humberto! ¿Hay un punto de hiper a mi madre Humberto? Pero mi mamá, mi mamá por eso dejó, dejó de... O sea, ella era demasiado católica, y por todo este problema que empezó de los escándalos de los pederastas, y que vio que la iglesia como que no ponía mucha atención, Y entonces un día fue en Coyoacán y dijo, es que cómo puede ser que mi hijo por ser gay no lo estén aceptando y todo este problema de los pederastas le estén dando la espalda, ¿no? Y ahí mi mamá se volvió súper pro-gay, ¿no? Y creo que es eso. Ya que hay un tema muy importante precisamente por la discriminación y los discursos. Los discursos de odio son la antesala de los crímenes. Desafortunadamente hoy en día por eso se están dando tantos, tantos crímenes hacia hermanas, hacia hermanos, hacia hermanes y debemos de tener mucho cuidado más cuando somos figuras públicas de señalar, ya sea por religión, por identidad, por lo que sea. No es válido que hagamos ese tipo de señalamientos porque no hay día que no me amenacen de muerte y no hay día que saquen memes y no hay día que me estén señalando al grado que me da mucho miedo andar sola en la calle. Oye, por ejemplo, Salma, tú que vas aquí a la Cámara y todo eso, si es en la Cámara de Diputados, o sea, alguien se ha reído de ti o así, porque hay muchos hombres homofóbicos, o que te echen burla o algo, la verdad. O sea, tú has sentido o como que has dicho, ay, cabrón, te caché que te estás burlando de mí o algo, porque a mí me lo hacen siempre, me lo hacen en tu lado. Sí, claro, y sería una mentira. Ahora tú dime, pero tus pares es más hombre, dime. Somos mujeres y punto. Como lo dije hace rato, yo digo que soy mujer obviosamente trans porque es parte de esa visibilidad que tenemos que dar. Bien, claro, claro, tan es así que precisamente tengo el caso de este personaje transfóbico, misógino, este, el señor Gabriel Cuadri, que a partir de que empezó a replicar su discurso de odio en menos de un mes, fueron 10 crímenes de odio. Y esos 10 crímenes no se habían visto en la historia de nuestro país y es precisamente por eso la importancia de no permitir nosotras que nadie nos discrimine, nadie. Hay que denunciar, hay que señalar y hay que callar, parar en seco. O sea, igual aquí lo que es el platicar y el decirnos cosas entre hermanas es un tema muy diferente porque es parte del chacoteo. Pero ya cuando alguien te señala con una transfobia, ahí sí poner rato y denunciarlo como el caso de él. Fíjate, si yo como legisladora federal que tengo un blindaje, sufro la discriminación ahí, eso pone un contexto lo que vivimos afuera. Yo, a mis inicios, en el cual cerraban la salida, los accesos de los centros comerciales para detenernos, por el simple hecho de mostrarnos de identidad, nos llevaban a la cárcel por el hecho de mostrar tu identidad. Eso siempre se me echó súper fuerte y lo bueno que no lo viví. A mí me tocó y luchar sobre eso y era tiro por vea, que no podías ni asomar ni siquiera ni las pestañas por el hecho de mostrar, ya ni siquiera que no hubiera vestido de mujer, ya nomás con el cabellito, un copetito pintado, era motivo. Estoy hablando de hace treinta y tantos años. Y por ejemplo, comadre, oye Salma, ¿y eso fue lo que te impulsó a ti para ser diputada y para defender a la comunidad? Sí, por favor. ¿Por qué fue lo que te impulsó? Porque nosotras, Wendy y yo, te conocimos como empresaria. Empresaria, si lo sigues siendo, tienes el antro, te dedicas a esto, te dedicas a lo otro, pero ¿qué fue lo que te impulsó más para que agarraras el papel? Hubo una experiencia mala, una amiga tuya o algo. Todas, todas, o sea, yo lo vivo diario, o sea, no el hecho de que sea empresaria quiere decir que tengo cierto blindaje, lo vivimos a diario, no falta el que en ciertos restaurantes, como lo hemos vivido, todas las mujeres están, te permiten el acceso, no te permiten el acceso. Sí, pero, o sea, yo a lo que me refiero es, por ejemplo, oye, ¿le pasó algo fuerte a una amiga mía? Entonces, yo desde ahí decidí, dije, no, me voy a meter a esto y voy a defender a las chicas y todo el pedo. El que me estuvieran subiendo y metiendo a la cárcel, tiró por viaje. Y a mí lo que más me preocupaba, yo decía, bueno, yo aguanto vara, pero a mí me daba tanto miedo y pavor salir o que mi mamá me dijera, acompáñame al centro. Yo creo, ahí sentiría, yo creo, la muerte, afortunadamente nunca pasó con mi familia, pero yo era mi temor que mi madre me dijera, vamos, acompáñame aquí o acompáñame a este lado. Ese era mi gran temor porque, pues uno como sea lo soporta, pero imagínate, ya sabemos cómo desafortunadamente la mayoría de los policías te jalonean, te insultan. Y te tratan mal, y fíjate que hasta lo que hay en las chicas en el Buen Aguatro las tratan bien mal. Y sabes qué es lo que pasa cuando a mí me meten en león, no permiten eso de trabajar en las noches, en las esquinas, entonces, este, nos hablan, siempre ahí en león te han hablado, te agarran y te suben y te dicen, súbete cabrón, pinche vato, eres hombre cabrón, no te da vergüenza andar aquí por puteando y así. Te hablan como hombre y eso de verdad, eso te duele, porque te hablan horrible. Porque no, imagínate, tú le pareces mujer, claro. Entonces, te agarran y te alzan y te avientan como si fueras un costal sí o no, a mí me tomo muchas veces. A mí llegó un tiempo, permíteme, a mí llegó un tiempo que me sacaron de abajo de un carro, pero feo, o sea, yo del miedo, del miedo, yo me fui a esconder, ahí viene la ocho, decíamos en león, una cuatro, todavía creo que siguen diciendo. Y ese día tú dijiste, no, es que soy de mecánica. Yo estoy trabajando en ese repaso. Me sacaron literal, al lado había como una de carros y yo me metí abajo y se metían con las láparas. Y me sacaron y me subieron como un perro. Tú también no te asustaste, ¿no? Yo tenía creo que 18 años. No, yo desde chica, y eran unas corretizas en el que él... Ay, eso no me hubiera. Ahora lo que no entendemos a los policías es que antes, y yo lo viví también, no me imagino que ustedes, antes los policías nos agarraban de la nada y nos llevaban a las orillas, la verdad. Solo por estar vestida de mujer. No, y todos nos agotaban haciéndoles un oral, les hacíamos un oral y nos dejaban. A veces uno que otro policías está rico, comadre. Uno que otro policías está rico, y la verdad, si están con el uniforme y todo así. Oye, ¿no estás vestido de mujer? Claro. Te dragaron, te dragaron, yo vi que lo dragaron a Cristian. Mi cumpleaños pasado lo hice de pelucas y me encanta, me encanta disfrazarnos. ¿Te encantaría ahorita ponerte una peluca? Claro. Es que tenemos dos para escoger, no sé tú. Bueno, te quiero preguntar antes de que escogas la peluca. Yo elegí una, pero a ver si la escoges. Todo este, pues se la va a poner, no tú. No, pero yo te la vas a poner tú. Ya si tú la escoges, ya... Yo te quiero preguntar, por ejemplo, Maite, Dulce María y Anaí, ¿quién de ellas sentiste que fue la que más te apoyó en todo esto? Cuando viviste esto de que saliste del clóset y todas estas cosas. Pues mira, la verdad es que creo que siempre las más cercanas para mí siempre han sido Maite y Anaí, o sea, definitivamente. Pero Anaí y yo, o sea, cuando yo, por ejemplo, me pasó todo esto de que me empezaron a cerrar puertas de chamba y todo, y yo hice la canción de Libertad, le dije a Anaí. Con Anaí, sí. Anaí, güey, vamos a hacer esto. Vamos a cantar. Libertad, libertad, no pasa valor a mi sonido. Sí, y Anaí es un ícono gay, la verdad, Anaí. O sea, creo que el otro día fuimos a un lugar que se llama El Sirenito y sale una chava imitándola. Y guau, lo hace maravilloso, que le mando un beso. Pero sí, o sea, Anaí, la verdad es que Anaí y Maite siempre han estado ahí. Ay, yo también he estado ahí. Me hipnotizas, me hipnotizas. ¿Te pareces así? Yo creo que para esto vas a ser productor del video, ¿verdad? Yo creo que todo mi hipnotizas. No, Anaí, Anaí. Eso fue lo que me marcó precisamente para mi lucha como activismo. O sea, ustedes me conocieron una parte, no conocieron la otra parte. Sí, porque nunca me imaginé. Porque yo no todavía. Nunca me imaginé yo que ahorita estuvieras aquí dando y tocando esos temas. Oye, Samita, también tengo una pregunta. Porque aparte de que salimos y la gente nos insulta, nos mira fea, a veces entre nosotras las trans nos comemos. ¿Tú a qué eso le llamas? Mira, es parte de educación. Y envidia, yo digo que envidia, ¿no? Mira, ella cuántas se comió, mira. Yo me he comido. Yo creo que yo nunca he entendido la verdad. Mira, yo les felicito, las conozco hace tiempo, he visto su proceso, me da gusto. Lo celebro, lo venía platicando precisamente con otra hermana, con la abogu. Nos tenemos que ayudar, nos tenemos que acuerpar, tenemos que ser sororas. Sí pasa, pasa en todos los grupos, en todas las poblaciones, no solamente nosotras. También en los chicos que son de la comunidad. Sí, pero hay algo muy importante, perdón, perdón. Sí, no, no, no. Hay algo muy importante que cada quien, en este caso ustedes, sin darse cuenta, están poniendo un granito de arena. Y ese granito de arena, déjenme decirse lo que es, es mostrar que sí podemos. Que sí podemos y que somos fregonas y que somos unas mujeres a lo que nos dediquemos. A lo que nos dediquemos, que somos mujeres más que chingonas. Y que eso permite empoderar. Y ustedes tienen miles de seguidoras que quisieran ser igual que ustedes. Y ese es el ejemplo, ese es el reflejo que ustedes, no sé si se hayan dado cuenta, pero ustedes están poniendo un granito de arena para las demás generaciones. Y es empoderamiento, visibilidad y educar. Fíjate que yo he tenido muchos mensajes en las redes sociales de chavitos de 18 años, 19 años. Que nos preguntan. Wendy, yo quiero ser transexual, pero no sé. Y la verdad, me estoy animando por ti porque yo te veo. Y te digo, mira mamona, si te estás atreviendo por mí y si te duelo cuando te la dejen ir, a eso no me eches la culpa a mí. No, que te maté. Sí, no, que te maté. De la mitad para atrás. Ojalá, yo digo, mira, mejor échame al viejo primero y ahí yo te digo si es brusco o no. No, pero es bonito porque somos referentes y de una otra manera somos el ejemplo, por ejemplo. Y se siente lindo que te digan eso, que te digan eso. Que te digan, eres mi ejemplo. Y yo, calma, si estoy una buena. Porque nosotros, yo me animé porque a mí me gustaba siempre hacer lo que soy yo ahorita, una trans y a mí me gustaba ir mucho a los puntos. A mí me gustaba, me llamaba mucho la atención las trans grandotas con pelo largote, como la cualita que tenía mi hermana. Es natural. Con pechos grandes, o sea, extravagantes, que las volteabas a ver y ellas caminaban muy cerca. ¿Cómo caminaban? Dinos, dinos. O sea, ellas caminaban así con su bolsa y ellas caminaban así. Y yo me volteaban y yo me chiveaba. No sé, yo quiero ser como ellas y hacer regresar. Y muchas de torcian el tiempo. Pero ya estás logrando tu sueño y las que le siguen y nos siguen. Y en el caso como ustedes, ay, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser como ellas. Y en el caso también digo, ay, algún día seré también diputada, algún día seré actor. O sea, todo eso. O sea, es bonito porque eso proyectamos y es parte precisamente de esa visibilidad, de esa lucha. Que qué bueno que estas generaciones, como en el caso de ustedes, yo lo celebro, que cada día sea más atrevida. O sea, el hecho de ustedes es precisamente por esa sencillez y porque se atreven a decir lo que muchas no y por eso esa identidad. Entonces, esto es muy importante. Y cada quien estamos poniendo nuestro granito de arena. Por eso es un grande referente, la verdad. Oye, Salmita. Lo felicito. Perdón. ¿Tú qué consejo me das? Porque a mí desde el año pasado, ¿verdad? Me nombran como embajadora trans de la ciudad de León. ¿Tú qué consejo me darías? O sea, yo te digo porque yo, como te vuelvo a comentar, si una chica como yo de la comunidad me dice o me ofende o me pega, yo no puedo hacer nada. Más. Más. Más, perra. Corre. Si me puedo defender. Claro. O sea, quiero que me den un consejo. No, no, claro que te tienes que defender. Tenemos que defender. ¿Y pies para correr? No, mira. El que te haya nombrado embajadora, la verdad, es un gran honor. Oye, qué bonito. Y eso, esas banderas, hay que utilizarlas precisamente para ir abriendo los espacios para las que vienen. Porque a ustedes les va a tocar y les está tocando el día de mañana decir, ay, ahora vienen estas nuevas generaciones, como en mi caso. Si en mi caso hay que permitir que las nuevas generaciones vengan y vienen con mucha fuerza. Entonces, ustedes ahorita, tú en tu caso que tienes precisamente este nombramiento como embajadora, utilízalo. Utilízalo precisamente para empoderarte y empoderar a todas, todas las hermanas, a todas las chiquititas. Oigan, yo quiero preguntarte, Cristian, porque yo soy muy chismosa, mi amor. Soy súper, bastante chismosa. Y si tú me platicas algo, yo voy y lo platico a otro lado, pero con cosas de más. Ok. Me gusta ponerle manos y patas. Entonces, yo recuerdo que tú siempre te seguían muchas muchachitas y todas querían contigo, muchas con Poncho, muchas con otros. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo lo viviste en las redes sociales cuando tú te destapaste, que saliste del clóset, llegaste a tener mensajes de, ay, me rompiste el corazón, Cristian, ¿por qué? Fíjate que lo más chistoso es que la mayoría de los seguidores que tengo son mujeres. Yo lo que más me he dado cuenta es que en la comunidad, que era lo que hablábamos, lo que más he encontrado rechazo es en la comunidad gay. O sea, y es algo que yo he estado hablando todo el tiempo y dentro de las pláticas que doy y conferencias que doy, trato de hablar del pie, cómo nos lo metemos entre las personas de la comunidad también gay. Porque es de, ay, este J-K, ay, este wey K, este, o sea, somos muy de, entre nosotros mismos también, de pelucearnos necho. Ay, la pota sí, 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 sí. Las piconas. Ajá, entonces, nos, nos, o sea, nos perreamos mucho, como creo que era justamente lo que estabas diciendo, porque, porque, entonces, no nos apoyamos y eso nos hace vulnerables frente a estos grupos que nos vienen y nos atacan. Entonces, creo que justamente lo que tenemos que encontrar es esta parte de, ok, no somos todos, ni todas, ni todes iguales, pero al mismo tiempo tenemos que buscar esta parte de, 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 somos hermanos, ¿no? Hermanas y hermanas y tenemos que encontrar, pues, esta unión para podernos apoyar. Y, y sí, o sea, a mí me ha costado dentro de la comunidad que la gente de pronto me vea como yo soy y me entienda. Pero la verdad es que creo que también ahorita poco a poco la gente se ha ido relajando más. Sí, como que ya está un poquito más abierto el tema y, ¿sabes qué? Yo también te quería decir, hubo un momento en que te, te sentiste mal, te deprimiste, yo creo que sí, obviamente, cuando, porque yo te dejé de ver después de que mucho tiempo, bueno, varios tiempos, después de que saliste del clóset y dijiste todo esto ante las cámaras, ante la, la prensa y todo esto, yo vi que, ¿ya no te vi en proyectos? Pues es que se, 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 o sea, me dejaron de dar trabajo, o sea, después de que estuve trabajando en esta empresa, pues, me dijo la empresa, pues, muchas gracias. Entonces, ya los, los proyectos que teníamos contigo, pues, ya no se van a poder dar. Entonces, este, ajá, digo. Por lo mismo, ¿no? Entonces, los personajes que habían como, como personas de la comunidad que, que me ofrecían eran, pues, nada más el peluquero y, ya sabes, el chistoso y, entonces, el que le hacía, oh, por Dios, y, entonces, decía, pues, no, no todo es así, ¿sabes? Es que casi siempre nos toman así, pero. Entonces, nos tomaban como, como el chiste y el de esto, y, entonces, decía, no voy a ser nada más personajes de gay porque soy gay y no nada más voy a hacer esto. Y, entonces, estuve mucho tiempo sin trabajar y, sí, estuve deprimido y caí en las drogas y caí en, en, en relaciones tóxicas. Y, entonces, la gente nada más me veía y me criticaba, pero no sabía lo que estaba pasando. Atrás, sí, todo lo que yo que sentía es porque es horrible, esto es horrible, esto es horrible. Y es precisamente por esa discriminación que no debemos de permitir. Mira, en el caso de él, ahorita lo está contando. ¿Y cuántos chavos no hay que se lo tapar y se suicidan? Sí, es sorpresamente, es sorpresamente de esas estadísticas que, desafortunadamente, todo esto, esta discriminación, toda esa transfobia, en el caso de nosotros como mujeres Trump, ¿cuántas no se han quitado la vida porque no se les da o no se nos da la oportunidad, porque se nos limita? Y, en el caso de nosotros como mujeres Trump, cuando la estadística en nuestro país es de 70, 75 años de vida, en nosotras 35, porque la que no nos asesina, la que no por las depresiones, la que no ni siquiera pasamos por la infancia Trump y la que no nos mal inyectamos. Ay, me doy la cuenta. Te quería preguntar algo, para la gente y que nos están viendo, los chavos, ¿estás ahorita con alguien sentimentalmente? No. ¿En serio no? No. Bueno, pero si coges. No, si cojo. Si cojo. Si cojo. Pero si tienes grinder, ¿no? Supongo. Pues, te voy a hacer una cosa. El gran problema es que creo que también hay que normalizar, creo que normal, porque mucha gente, un día estaba yo en una red de estas y me dicen, ay, pero ¿cómo crees? No te da pena. Y yo así de, ¿por qué me van a dar penas? Tosco. Calma. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y me dicen, bueno, yo soy incluso. Soy tu fan. Y yo, es que yo estoy aquí porque culeo. Y luego cuando dicen, ay, oye, si eres tú o eres un impostor, yo les mando un audio y les digo, si soy yo, mamona, déjame de andar de calentado, ¿cuándo más puedes tú? Sí. A mí también se me calentan la cola. Pues, oye, también. Traigo en mi otro celular y te lo juro que tengo los chats del grinder. A mí me vale reata, pues, parece una aplicación. Claro. Sí, pero no hace poco, pero es la verdad, yo me dejaba bien caliente y mejor no lo quise en por esta. Es que, ¿sabes qué? Dicen, ahorita llevan diez minutos y tú bien prendidas cosas. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ay, andaba, andaba, andaba buscando sexo. Pues, ¿por qué no? Pues, obviamente. Muy bien. ¿Sabes qué? Yo cuando voy a una ciudad, cuando voy a una ciudad a presentarnos a un antro o algo, porque pues ahí andamos mamando, joteando, entonces, ¿sabes qué? Yo llego y a veces cuando ando caliente, digo, ay, ya me meto al Tinder o al grinder, me meto y ando, ay, mijo, ¿qué sabe qué? Ay, oye, pues, si van a estar hoy en la ciudad, ¿sí eres tú? Entonces le digo, sí. Ay, mija, ¿sabes yo qué hago? Yo llego, me subo a veces al escenario, agarro el micrófono, buenas noches mamonas, si les conté, si a alguien lo acosé por el grinder y todo y me dejaron plantada, qué mamonas, porque ando ahí de caliente. Digo antes de que empiecen a mamar, aquí hay conversación, yo digo, ay, ¿qué tiene, güey? Es que es precisamente la parte de normalizar lo que es normal. Qué puto, estoy viva, siento, también me caliento, también, cojo, también, se me antoja todo. A mí me pasó. ¿Y nosotros pasamos en caminos? No dicen que somos la única carnicería que les estamos manejando chorizo y pechuga al mismo tiempo, mamá. No, 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 no. ¿Por qué más loco? En mi caso también, ¿eh? ¿Sí? Mucho chorizo. Ay, claro, amigas. Tiene que ser bueno, amigos. Yo creo que ya nos vamos a estar despidiendo y todos los trucos. Nada más, antes que nada, queremos saber si ¿cuál peluca te gusta, Cristian? Obviamente, por los pelos de colores, pues, pues eso. Yo elegí que te ibas a poder salir. ¿Qué signo es? 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 Nosotros llevan muy bien con los aries, ¿eh? Sí, sí. Mi mamá es aries. Mi mamá es aries. Mi mamá es aries. Me encanta. ¿Cómo? Claro, si no, ya empezó. ¿Qué pasó? Ándale, porque arriba están cómicos. Ya, ya, ya. A ver, aquí el Freddy nos va a ayudar. Freddy no es chacal. Freddy también es gay. Freddy es experto en pelucas, arregla pelucas. Aquí les va a poner el número de cuatrocientes. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cómo puso los dedos de molestia! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Cristian, qué padre. Me da mucho gusto. De chiquilla me estaba parando. ¡Ay, ya! Y de verdad nos da mucho gusto, Cristian. Póamela de lado, porque no me gusta en medio. Que te siga yendo bien, mi amor, y que ya estás otra vez en preguntas. Muchas gracias. No te da, Cristian. Y la verdad es que me da mucho gusto también que ustedes estén haciendo, que normalicen todo esto. Me gusta más de lado, porque así me va más perra que de lado. Eso, mamula. No, la verdad es que... Y qué bueno. Y a todos los chavitos y chavitas que nos estén viendo, chavitas, sean felices, por favor. No pierdan el tiempo escuchando tonterías de los demás. Sean felices, sean ustedes mismos. Y señoras y señores, papás, apoyen a sus hijos. No pierdan el tiempo en lo que dice que si el tío, la abuela, lo que sea, amen a sus hijos. Y gracias por la invitación. Gracias. Gracias. ¡Ya vamos a tomar los chupes! ¡Ay! De repente se volvió a romper. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le empiega el chupe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¡Este una vez! ¡Salva! Tú vienes ahora en decente. ¿Cómo? ¡Salva! ¡Salva le dijo que empiece el chupe! Oye, ¿qué otra cosa haces? Si tú fueras transexual, ¿qué nombre te gustaría de mujer? Eh... ¿Cristina? Porque ya está creciendo la venena. ¡Ah! ¡No soporto! La Nayeli, yo creo. ¡La Nayeli! ¡Ay! ¡Qué mamona! Salva, muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias. Y algo que acaba de comentar, precisamente me dicen, oye, tú como diputada tienes que portarte bien. Oye, yo soy como soy, es mi esencia y nunca lo voy a dejar. Y me han dicho, ¿te daría miedo mostrar una boobie y que te mandaran una boobie. ¡Qué la fuente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y decirles que, bueno, pues mi lucha es precisamente... Ya se hizo como... Ya se hizo como... Ya se hizo como ocho peinados, güey. En este momento. ¡Ah! Que de chiquilla pintaba para... Para... ¡Ah! De la panza de mi mamá. Ajá. Sí. Decirles que, bueno, mi lucha es precisamente hasta que la dignidad se haga costumbre. Tenemos que ir trabajando eso y dignificar, dignificar nuestros espacios, y nuestra lucha. Y decir orgullosamente que somos unas mujeres, que somos unas mujeres trans. Porque esto va a ayudar precisamente a que todas las generaciones que vienen con todos esos miedos, esas dudas, pues se empoderan. Exacto. Un aplauso para nuestros invitados, de verdad. Aquí atrás de ustedes hay como siempre personas en el público, pero eso es en otra temporada. En la segunda temporada les vamos a mostrar ahorita, ¿no? Porque no vienen preparados, de verdad. Mil gracias a toda la gente que nos vieron aquí en nuestro programa. ¡Mitan perdidas! A través de la Saga Mamonas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues gracias. Yo soy su amiga Wendy Guevara. Yo soy Pablita Suárez. Y yo Kimberly René, la más preciosa. Cuídense mucho, Cristian Isama. Gracias. Nos vemos, gente hermosa. ¡Bye! ¡Muchas! ¡Bye! ¡Woo! 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 Hagan de cuenta que mi papá abría la puerta y me decían, para Kimberly. Y mi papá, es que aquí no vive ninguna Kimberly. Y dice, a ver, sí, cabrón. Mi mamá es muy mal. Y dice, sí, cabrón, es huicho. Ellos me dicen, huicho. ¡Huicho! ¡Huicho! Sí, claro. Yo les quería preguntar, este, tú que ya has tenido, pues, más, este... ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? ¡Ah! Ya no me va a decir. Esa pregunta, sí. Sí, sí, sí. Ya, 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 porque... Sí, sí, sí. Y te castra. ¿Qué les digo? Estaba de representar a una mujer, a una chica trans o en transición, pues, más real, como las vemos en México, realmente. Y mi referencia eras tú. Para muchas de las personas... Y se ganó una idea. Tú eres estrella. Tú eres estrella. Pero tú estabas ahí en mi guión, en una foto en el guión, eh. ¿Sí? Sí. Era la referencia de... O sea, es una trans como torpe. Era una... No... No... Era la que... Detrás de mi ventana, veo pasar al destino, disfrazado de asesino, burlándose a carcajadas, de este ingrato concubino. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!